Salmo 85, 84, oración por la paz y la justicia del maestro de coro de los hijos de Cores, Salmo, propicio ácido, ya ve con tu tierra, has cambiado la suerte de Jacob, has quitado la culpa de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados, has reprimido todo tu furor, has desistido del ardor de tu cólera, restáuranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu irritación contra nosotros, estarás siempre airado con nosotros, prolongarás tu cólera de edad en edad, no volverás a darnos vida para que tu pueblo goce de ti, muéstranos tu amor, ya ve, danos tu salvación, escucharé lo que habla Dios, si ya ve, habla de futuro para su pueblo y sus amigos que no recaerán en la torpeza, su salvación se acerca a sus adeptos y la gloria morará en nuestra tierra, amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan, verdad brota de la tierra, justicia se asoma desde el cielo, ya ve mismo dará prosperidad, nuestra tierra dará su cosecha, justicia marchará ante él, con sus pasos le abrirá camino.